...mano como carry, ese payaso, weón. Encima está farmeando, weón. Está casando como carry y farmeando encima, weón. No tengo mana, weón. Ay, concha tu madre, weón. Oye, ¿cómo me dejó sin mana? ¿Alguien sabe? ¿Por qué me dejó sin mana? ¿Qué más es el arco con ulti los creeps? Ya sé, ya. Ah, me dejó sin mana. ¿Vieron que me dejó sin mana? Mira, 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 mi laia de stalker, weón. Con Bacher y con Maelstrom, weón. Veo cómo pelean en el ulti el mono, weón. La caga de estas cacas, weón. Con su golpe de Nyx creo que te quita un porcentaje de mana. ¿De verdad me quita un porcentaje de mana? Habla bien. Era entonces meterme al ogro, weón. La cagué, mano, acá, weón. Tiene gema, weón. ¿El ogro tiene gema? Vete a la mierda, weón. ¿Táctico? ¿Ilusión? Sí. Reposicionar. Hola, Andrés, ¿cómo está? Buenos días. Repuerto si es una caca. Sí, te quita todo el mano, mano. No sabía esa huevada, weón. ¿Dónde tú das, hijo de puta? Sí, me quita mana, weón. No sabía, weón. Oh, hermano. ¿Cuándo mierda la Nyx ha quitado mana? ¿Cuándo chucha ha quitado mana? ¿Cuándo carajo ha quitado mana? Uy, qué daño, weón. No sabía, weón, que quitaba mana, weón. Ni he enterado que quitaba mana con su ulti, ah. Qué pendejo, weón. ¿Cuándo ha sido, ah? Ah, no, ¿en qué parcha? ¿En qué parcha? Creo que está lento. No, no está lento, weón. Hay por cierto amplificación, dice, pero... No, no, no está lento. Ah, Sceptre, no es hora, si te resistes. ¡Estoy bajo ataque! Nunca confieres a ti. Es que es muy basura ese Puch, aunque lo jala cuando esté metiendo... Acá está firmeando, creo. Paboso, weón. Sí, lo segundo día sé, pero rey, pero su hit... Su hit no debería quitar tanto mana, weón. Y su hit, weón. No sabía, weón. Se hizo una reconstrucción en la Nyx porque su segunda era la que quemaba mana para ver su ulti. Qué pendejo, weón. No sabía, weón. Habla bien, 50%, weón. Mano, qué asco, weón. Me quedo sin mana, weón. Mano, me quedo sin mana, weón. Mano, me quedo sin mana, weón. El Puch tiene que quemar mana. Este hijo de putas, ¿para qué se agarra el escudo, weón? Sí. Tu torero medio está bajo ataque. No me quedo. Enlazado. Ordenes recibidas. No todavía. Ah, no sabía, weón. Me quedaron, weón. No había enterado, weón. No, 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 no leí el... Cuando no juego Nyx, no leí el rework de la Nyx, weón. Se baja a los dos ese Axe, weón. Se baja a los dos ese Axe, weón. Ha tocado. Ala, qué cagada, weón. Vamos a invitar este espíritucito de mana. ¿Qué será esto, weón? Este bloqueo de daño mágico, Serapes, ¿no? Sí. Hace daño en base a inteligencia. Ah, como lo de. No hay nadie, weón. No hay nadie, weón. Literalmente no hay nadie. A ver si están abajo, están abajo. Están todos, weón. Están todos, weón. No me jodas, weón. No me jodas, weón. No va a intentar ir Hola, no hay nadie... No van my cabece. No, no hay nadie, weón. Weón mi dedo! ¡9! ¡Me hacéis, weón! Ni matar, ni amigo, su trasero. Toma suelo. Ah, mis smockes no sirven para nada, weón. No tengo gema ya. Los enemigos han caído. Sí. Inmediatamente. Los enemigos han caído. ¡Vamos a la vanguardia!